El comandante en jefe se ha referido a todas las acciones que el ejército formalmente tomó respecto del personal que tenía hecho depósitos en esta empresa AC Invercho y lo más relevante ha sido la información que el comandante en jefe nos ha entregado y que es pública, al menos en la comisión, de que ellos hicieron la consulta formal a un organismo del Estado, en este caso al servicio de impuestos internos y el servicio de impuestos internos se ha demorado un año aproximadamente en dar una respuesta también formal al ejército de Chile y no tomando ninguna medida respecto de la consulta que el ejército había formulado, lo que va a motivar naturalmente ya ha causado preocupación en la comisión y va a motivar, repito, citar al director del servicio de impuestos internos, toda vez que él tuvo conocimiento con mucha anterioridad por parte del ejército de las actividades que esta empresa está realizando con los funcionarios de la institución.